¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo encontré! ¡Llámenlo! ¡Ya vos ven! ¡Vamos! ¡Vamos para la c***! ¡Ya en los baños! ¡Me arrancaron las puertas! ¿Cómo están los baños? ¡Para la c***! Es que lo tienen ahí reventado, ¿verdad? ¡Chuta ya! Ojalá lo tengan que pasar al baño. Miren este árbol, ¿cómo es? No es como un tronco liso, sino que tiene como pum 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 pum. ¿Pascararlo? ¡Súbele! No, mejor le doy un abracito. Se pone tan feliz esta vida naturaleza, que tiene el corazón. Aparte, el día es poco precioso. No hay nada que decir con eso. Y estamos en una época muy bonita, estamos en otoño acá en Chile. Y creo que es una muy buena elección venir en este tiempo. Bueno, sigamos. Voy a ir avanzando. Miren, este es el canelo enano y creo que se refiere a estos arbustitos, que son más bajitos comparados con estos gigantes que llegan arriba. Estamos llegando, chicos. Acá hay un leterito que dice que se ha prohibido fumar, beber y usar drone, lo que a mí me llama la atención porque he visto hartas tomas con drone de acá. No tengo. Quizás si tuviera lo hubiese traído, pero no se puede usar. Y acá allí tú encontró un árbol hueco. Oh, qué señal. Hola. Arruinando la foto. Bueno, y hay dos caminos, uno para allá, que ahí se ve que termina y el otro por ese ladito. No hay indicación, así que vamos a ir a ver allá primero y luego al otro lado. Bueno, vamos al primero y les cuento cómo se respira acá, una tranquilidad. Creo que fue muy buena elección venir un día de semana porque no anda mucha gente, entonces puedes disfrutarlo mucho, el espacio para ti solo. No, qué preciosura. ¡Impactados! ¡Mágico! ¡Qué mágico! ¡Hermoso todo! Aquí uno puede seguir avanzando, pero la piedra se termina en algún momento. ¡Qué lindo, chiquillos! ¡Ay, sí! Bajando, miren. ¡No, qué hermoso! Sé que aún nos falta el otro ladito, que creo que es más alto, pero cómo explicarles lo que se siente acá. El sonar de los pájaros, el sol, la naturaleza lo es todo, chiquillos. La naturaleza nos ablanda el corazón, nos entrega todo su amor a cambio de nada, porque a ni siquiera la cuidamos y sigue ahí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso país tenemos! Imagínense, este mismo lugar me quedaba a poco más de dos horas de mi casa y yo aún no lo conocía. Tenemos naturaleza preciosa, tan cerca de nuestro hogar y a veces no nos cuesta tanto visitarnos, pero nos encerramos en los problemas o en los quehaceres de la ciudad y se nos olvida todo lo que nos rodea. Esto es magia, esto es naturaleza, este es nuestro planeta, nuestra madre tierra. No sé si se acuerdan que dijimos que esta mochila es bastante grande. Sí. Trajimos un montón. Sí, trajimos comidita. Tengo mucha comida. Pausa para decir que tenemos un video de cuánto nos caben nuestras mochilas, por si lo quieren ir a ver o están pensando comprarse alguna. Ya, a ver, de todas las cositas que trajimos, ¿qué vamos a comer? ¿Huevito? ¿Huevito cocido? ¡Ya! Ahí vienen los huevitos. Papá huele las cáscaras. Como vinimos súper preparados, nos fuimos hasta salero. Hasta salerito. Dice que es a base de avena. Se escucha un vehículo. Me gustó mucho mi yogurt. ¿Te gustó? Nunca lo había probado. Bueno, ya que comimos un poquito, vamos a continuar y voy a hacer el trayecto a patita. A patita pelada, como se dice acá, para sentir la energía de este maravilloso lugar. Vamos a ver lo que iba a pasar. Me clavo unas piedritas que hay. Andan, muchas piedritas, sí. Sí. Bueno, allá me los puedo volver a sacar. En blauto. Aquí vamos a la real piedra del aguila. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Y con esta vista nos tocó escribir hoy. No, pero qué placer. Yo vine súper preparada. Miren qué lindo. Bellísimo. Y ahí nos acompaña el corazón que encontré. Bueno, allá para contarles un poquito de acá cómo es. Esta es una parte y luego subes y allá está la otra piedra. La verdad es que yo pensé que era más grande por lo que veía en fotos, pero no es tanto el espacio. Así que imagino que cuando hay más gente hay que turnarse para subir. Aquí ya estoy, amigos, en la otra piedra. Recién estaba en la anterior. Hay mucho, mucho viento, pero el panorama es precioso. Vale totalmente la pena. Miren, les voy a hacer acá otra panorámica del lugar donde vemos que acá en la piedra está señalizado con color rojo el lugar por donde se puede pisar. Que básicamente es todo el borde. Así que así se ven las araucarias preciosas de este lugar. Hay mucho viento. Yo me tuve que poner gorrito porque menos mal traje este. Está bien helado acá arriba. Si pueden, traigan abrigo para acá porque no está como abajo cuando les hablé de que no hacía tanto frío. Acá se hace un poquito más. Para allá podemos ver que está la costa, el mar. Mientras que por este otro lado se encuentra la cordillera de los Andes. Acá hay una vista pero panorámica increíble a nuestro hermoso país. Bueno, ahora nosotros acá nos vamos a tomar una fotito y luego ya vamos a bajar porque nos dio frío. Mucho frío. Miren la forma de ese árbol. Tiene como forma de pulgar diciendo suscríbanse y denle like o no. Los invitamos a suscribirse al canal, a darle a la campanita también. Y darle like. Para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Exactamente. Miren, eso que rodea los árboles, eso que parece como musgo verde, que creo que tiene un nombre específico. Para proteger al árbol. Y acá todos tienen, las araucarias, todo tipo de árbol, tiene eso alrededor. Si se fijan, está todo verde. Aquí estamos contra luz, pero igual se ve. Hasta la piedra tiene. Ahora vamos a ir al sendero Casa de Piedra que dice que está a 500 metros. Vamos a ver qué tal es. Esta es una araucaria pequeña que tiene muchas ramas, pero que imagino después va a ir creciendo como las otras. Aquí llegamos, chiquillos, a la Casa de Piedra. Esta creo que es, aunque no hay mucha señalización. Se parece porque en la entrada había una foto y parecía ser esto. A ver, vamos a ver por aquí una casa cueva. Aquí hay una mini cueva. Oye, qué increíble las piedras de este parque. Sin duda son lo que caracteriza al Parque Nacional Nahuel Buta. ¿Qué crees tú? Totalmente. Y las hojitas. Allá hay más piedritas. Este sendero es muy cortito. Llega hasta aquí. Y... Es solo esto. Pero está muy lindo además. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video donde visitamos el Parque Nacional Nahuel Buta. Si están en Chile, los invito a visitarlo. De seguro los va a recibir con los brazos abiertos, tal como nos recibió a nosotros. Y si no están, bueno, genial que hayan disfrutado con nosotros este video. Los veo en el próximo. Un besito. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Hasta el próximo video! Y aquí me quedo. ¡Chao!